Música Ay no, parcerito Andamos, mala suerte, parcero Me agarró la mea en Colombia, parcero Ay no Hola, ¿qué tal? Baja del camión Véjalo, 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 parcero Ay señor Baja la ventanilla Ay que baja la ventanilla y compadre, loco Hola, ¿qué tal señor? Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Me dio loco, usted lleva cosas prohibidas en el camión No, no señor, ¿cómo crees? Este camión es de carga, no veo lo que llevo ahí atrás Mentiroso No, 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 no Gracias.